Tenía muchas ganas de compartir con vos esta receta que me encanta y que seguramente, si sos argentino, te recuerde a tus viajes a la costa. Mirá estos alfajores marplatenses con ese dulce de leche increíble que a partir de este momento vas a hacer siempre. Para hacer estos alfajores marplatenses vamos a necesitar arrancar con manteca o mantequilla, así se dice en otros países, fuera de Argentina y Uruguay. Y yo estoy usando manteca bacalín que me encanta, es súper buena y voy a usar 150 gramos, que obviamente los vas a pesar y las vas a tener bien pomada. La dejé un ratito a temperatura ambiente y le vamos a agregar 50 gramos de azúcar, azúcar blanca común, 50 gramos de miel, ingrediente súper clave para estos alfajores que son un viaje de ida y ralladura. Tengo ralladura de medio limón y ralladura de media naranja. Me vas a preguntar, ya sé, mirá, te estoy leyendo la mente y me vas a preguntar, Isa, ¿cuántos alfajores te rinde esta receta? Para el tamaño que hice yo, te salen 12 alfajores y son bastante grandes. Una vez que tenés esto bien cremado, que lo batiste y se transformó en una lindísima crema, le vas a agregar un huevo, siempre rompe los huevos aparte, una cucharadita de esencia de vainilla, vas a batir un ratito más y después vamos con los secos. Vas a tamizar 250 gramos de harina, harina 4 ceros. No uses harina leudante ni harina 3 ceros. Usá la 4 ceros porque es mucho más refinada, te sirve mucho mejor y en algunos otros países se la conoce como harina floja. Tenés que tamizar 50 gramos de fécula, una cucharadita de polvo de hornear, que son aproximadamente unos 5 gramos, 2 gramos o una cucharadita de bicarbonato y 20 gramos de cacao. Algo importante, acá no quiero que batas, solo que integres los secos. Así que te ayudas un poquito con la batidora si querés, pero no batas. Y ahora terminamos de integrar. Ya se huele la naranja que no saben. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estirar la masa porque la tenemos que dejar descansar. Así que yo, como siempre te digo, la estiro entre films. Mojé un poquitito la mesada para que el film se quede pegado. Como verás, es una masa bien cremosa, que si no la enfriás, no hay manera que la puedas trabajar. Fíjate que no te quede muy gruesa, porque con el polvo de hornear y el bicarbonato, eso va a hacer que crezca. Por lo tanto, le tenés que calcular una masa de más o menos unos 3 a 4 milímetros, para que además el balance entre masa y cantidad de dulce de leche esté bueno. La voy a poner en una placa y la voy a llevar a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Calcularle aproximadamente una hora, hora y media. ¿La podés hacer de un día para otro? Sí. No es recomendable que las masas que tengan polvos leudantes, como el bicarbonato o el polvo de hornear, lo dejes más de dos días en la heladera, porque a veces toman mal sabor. Lo mismo que en el freezer. ¿Podés frizar la masa? Claro que podés frizar la masa, pero aproximadamente una semana no más. Y por supuesto, acá yo ya tengo una masa que está bien fría. ¿Ves cómo toma? Ya es otra cosa. Está súper manipulable. Y tengo un cortante. Este cortante es de 7 centímetros de diámetro. Va a crecer tu alfajor, así que va a quedar como unos de 8 centímetros de diámetro. ¿Podés hacer alfajores más chiquitos? Claro que sí. Por ahora voy a hacer estos gigantotes que están re buenos. Lo vas a poner en una placa, una placa con plancha de silicona, con papel manteca, la enharinás y la enmantecás. El resto de la masa, como te dije, perfectamente lo podés guardar todo. ¿Se puede restirar? Claro que sí. A mí por ahí, en el caso de estos alfajores, lo que prefiero hacer es los hago, horneo las tapas y frizo las tapas ya horneadas. Y a medida que necesito, saco del freezer y relleno. Ahora que tengo las tapas listas, las vas a llevar a hornear en un horno que vas a tener precalentado a 180 grados por 10 minutos. Ya tengo las tapas, están horneadas, están frías, huelen buenísimo. Y ahora vamos a rellenar estos alfajores. Pero mirá lo que tengo para rellenarlos. Tengo dulce de leche bacalín, pero te voy a dejar muy sorprendido con lo que voy a hacer. Tengo dos clases de dulce de leche. Dulce de leche repostero y dulce de leche original, que me encanta. Entonces, para que mi dulce de leche sea más cremoso, lo primero que voy a hacer es... Mirá lo que es este dulce de leche. Voy a poner una tanda de dulce de leche repostero, que repostero le va a dar firmeza a nuestros alfajores. Pero como a mí me encanta usar el dulce de leche original y el de bacalín no puede más. Mirá el brillo que tiene, súper cremoso. Si pones 300 gramos de dulce de leche repostero, le vas a poner unos 150 gramos de dulce de leche original. Sí, ponle el dulce de leche original y lo vas a mezclar. Estoy haciendo un blend de dulce de leche, porque a mí me encanta que cuando el alfajor marplatense lo cortás, se ve y que caiga un poquito el dulce de leche. Me vuelve loca, sí, me encanta. Así que probá a hacer blend de dulce de leche, que te queda una mezcla increíble. Fíjate cómo cambia la textura, pero se mantiene sostenido. Así que ahora voy a poner este nuevo dulce de leche en una manga, pico redondo de más o menos un centímetro de diámetro. A mí me llevó aproximadamente unos 60 gramos de dulce de leche por alfajor. Sí, un montón, pero está buenísimo. Y hace algo que es súper clave. ¿Qué es? Vos tenés la tapa y tenés el lado plano y el lado que tiene como un poquito de curva. Bueno, ponelos las curvas hacia adentro, la parte panzona hacia adentro, para que el alfajor te quede bien plano por fuera. Así que lo vas a rellenar, te dije que más o menos te va a llevar unos 60 gramos. A mí me gusta con mucho dulce de leche, gente, ¿qué le vamos a hacer? Si te gusta menos, ponele menos. Ahí, mirá cómo te queda este alfajor increíble. Así que vamos a rellenarlos. No llegues hasta el final, porque cuando le pones la otra tapa, ahí te queda bien en el borde. Y ahora los voy a llevar al freezer un ratito para que tomen un poquito de frío y pueda trabajarlos mejor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenés dos opciones. Vos podés dejarlos así y bañarlos con este talón así redondo. Hay alfajores que son así. A mí me da por ser prolijita y yo los completo. Así que le pongo un poquito del dulce de leche, los completo. Está buena, está pasada de 10-15 minutos por el freezer. Te ayuda a poder manipularlos mejor. Sobre todo porque al agregarle un poquito de dulce de leche original, está buena la textura, pero obvio es más difícil de manejar. Bueno, llegó el momento de la verdad. Tengo acá chocolate cobertura semi amarga. ¿Lo podés hacer con baño de repostería? Sí. A mí me gusta hacerlo con chocolate cobertura porque me gusta más el sabor, pero podés usar baño de repostería. Ahora, depende la consistencia de tu baño de repostería o tu chocolate cobertura, vas a tener que agregarle un porcentaje de manteca de cacao para que esté más ligero. Yo en este caso que estoy usando chocolate cobertura, le puse un 10% de manteca de cacao. Si no tenés manteca de cacao, porque a veces es difícil de conseguir y es cara, podés reemplazarlo con el 10% de aceite de maíz. ¿Es lo mismo? No, pero igual te va a funcionar. Así que vamos a agarrar, mirá, estas maravillas de la vida, lindísimos alfajores. Y los vamos a tirar, sí. Sí, siempre quise hacer esto, jugar a que tirás al alfajor en caída libre. Ahí va. Bueno, una vez que lo tenés ahí bañado, lo rotás y te ayudás con una espátula. Ves que está bastante líquido este chocolate, mirá lo que es. ¿Cuánto de chocolate te estarás preguntando? El alfajor en sí no requiere mucho chocolate, pero necesitas tener bastante cantidad para que puedas bañarlo cómodamente. Debo tener 600 gramos de chocolate. Si no querés gastar el chocolate, que no lo gastás porque después lo podés guardar y podés seguir bañando alfajores. Lo que podés hacer es, los ponés en una placa, los bañás por arriba, no te va a quedar bañada la base, pero te va a funcionar igual. También podés encontrar chocolate, que se llama chocolate para bañar alfajores. Ya viene con la consistencia ideal para hacer este trabajo. Si lo conseguís y querés comprarlo, podés comprarlo. Lo escurro y obviamente después de escurrirlo, lo llevas a una placa que podés tener papel manteca o una plancha de siliconas hasta que se seque bien el chocolate y ya casi que te los puedas comer. Porque te voy a contar algo que me vas a querer matar. Lo ideal es que estos alfajores, si resistís, es mejor comérselos al día siguiente. A los alfajores no hace falta que los guardes en la heladera, sino que los podés dejar a temperatura ambiente, que despacito vos vas a ver que el chocolate va a ir tomando. Por supuesto, si querés darles un shock, porque no te estás pudiendo aguantar, sí, ponélos un ratito en la heladera, pero no los comas fríos, porque son mucho mejor cuando te los comes a temperatura ambiente. Ya están listos estos alfajores, mirá lo que son. Los vamos a despegar ahora, los vas a exhibir. No, no pueden más, son un viaje de ida o un viaje a la costa atlántica. Unos alfajores increíbles que seguramente te recuerden a tus viajes a la costa. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si no lo hiciste todavía, suscríbete. ¡Gracias!